Vamos a ver en este módulo cómo se analizan las agrupaciones lineales de antenas. Una agrupación lineal de antena es un conjunto de antenas, todas idénticas, orientadas en la misma dirección, que están alineadas a lo largo de una recta. Aquí vemos dos ejemplos, en este caso la antena coincide, serían dipolos, orientados en el eje de la agrupación y aquí dipolos, en este caso perpendiculares al eje de la agrupación. La teoría es muy sencilla, cada antena, cada una de las antenas va a tener una amplitud y una fase. Esta amplitud y esta fase de la antena n va a estar referida a la antena en el origen y vamos a tener, esta relación va a ser un número complejo donde va a tener una amplitud, un módulo, un número real y una fase elevada a jn alfa, siendo n el número de la antena. Es decir, cada una de las antenas tiene una fase progresiva con respecto a la anterior. La fase total, recordemos, es una diferencia de caminos más una fase de alimentación. Este número va a ser k por la distancia, k es el número de onda, por la distancia de separación, por el coseno del ángulo que forman, más una cierta distancia. Esto va a ser para una antena. Para dos antenas la distancia es doble, para una separación de tres la distancia es triple, etcétera, etcétera. Bien, en general la fase será proporcional al número de la antena que estemos considerando y vamos a tener en total un camino recorrido más n veces la diferencia de fases. Bien, el factor de la agrupación, como podemos observar, va a ser el vector de radiación conjunto, va a ser el vector de radiación de la antena situada en el origen multiplicado por este término de interferencia o factor de la agrupación. El campo total va a ser el campo total va a ser el campo de la antena situada en el origen multiplicado por el factor de la agrupación. El factor de la agrupación es este término de interferencia que son una suma de números reales, que son las amplitudes de las antenas, y fases, que son las fases relativas de las alimentaciones y de las diferencias de caminos recorridos. El polinomio de la agrupación es una forma matemática de expresar este factor de la agrupación de una forma más sencilla. Lo que hacemos es que este término de aquí le llamamos zeta. Zeta es un número complejo y el polinomio va a ser la suma de una serie de términos complejos con amplitudes y con zeta elevado a n, siendo zeta este número complejo que hemos citado. Bien, los polinomios podemos considerarlos como un conjunto de términos, cada uno de los cuales está asociado a una antena. Uno estaría asociado a la antena en el origen, zeta a la antena desplazada, una distancia d con respecto al origen, zeta cuadrado, una distancia 2d, zeta al cubo, una distancia mayor, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos, si la antena de referencia en vez de estar situada en el extremo izquierdo está situada en el centro, podríamos tener términos positivos y términos con exponentes negativos. Con lo cual, para determinadas aplicaciones, nos puede ir muchísimo mejor. Los términos a la izquierda serían negativos, los términos a la derecha serían positivos. Zeta es una variable compleja, el módulo es uno porque era una exponencial y la fase es variable. Zeta va a estar en el plano complejo, parte real, parte imaginaria, sobre un círculo de radio igual a uno. El polinomio en general tendrá ceros y podemos expresar el polinomio como suma de términos o como producto de zeta menos la posición del cero enésimo. Y para calcular, evaluar el polinomio en zeta, lo podemos hacer directamente obteniendo la suma de los términos de la serie del polinomio o como producto de estas amplitudes, de estos vectores, cada uno de los cuales representa la distancia desde este punto hasta la posición de cada uno de los ceros. Veamos algunos ejemplos de aplicaciones uniformes. Dos agrupaciones uniformes de dos términos sería un polinomio de grado dos, uno más zeta. Una agrupación de tres antenas sería un polinomio uno más zeta más zeta cuadrado. Una agrupación de cuatro antenas sería uno más zeta cuadrado más zeta al cubo y así progresivamente para cinco o para seis antenas. Es una representación muy sencilla y que nos permite calcular muchas cosas, como por ejemplo, interpretar este polinomio como una serie geométrica cuya suma es conocida. Un polinomio, cada uno de los términos es igual al anterior multiplicado por una constante, que sería zeta. Zeta es uno por zeta, zeta al cuadrado es zeta por zeta. En general, cada término es igual al anterior multiplicado por este término. La suma de una serie geométrica se puede calcular como el último término, zeta elevado a n menos uno, multiplicado por la razón, nos daría este zeta elevado a n, menos el primer término, uno, dividido por la razón, zeta menos uno. Bien, esta serie geométrica, esta expresión de la serie geométrica nos permite calcular muy fácilmente los ceros de un polinomio uniforme de grado n o n menos uno. A partir de un polinomio, por ejemplo, de n antenas, como el que tenemos aquí, recordar que el término independiente también cuenta, el grado máximo será el número de antenas menos uno, la suma de esta serie geométrica la hemos obtenido y nos permite determinar esta serie, como podemos observar, va a tener en el numerador un término zeta elevado a n menos uno, que significa que tiene este término del numerador una serie de ceros que son las raíces enésimas de la unidad. Pero en el denominador tenemos el término zeta menos uno, que tiene la raíz zeta igual a uno y que cancelaría una de las raíces del numerador. Entonces los ceros de este polinomio serían las raíces enésimas de la unidad, exceptuando zeta igual a uno, que está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces las raíces enésimas, para este polinomio, realmente habría ocho raíces, si exceptuamos zeta igual a uno, nos quedamos con siete ceros, que equivale a los ceros del polinomio uniforme. Recordar que la raíz enésima de un número complejo la calculábamos como la raíz enésima del módulo y en fases posibles había dos pi partido por n multiplicado por i, donde i vale de cero a n menos uno. Bien, como ejemplo, para n igual a cuatro, las raíces cuartas de la unidad serían más uno, más j, menos uno, y menos j. Es decir, uno elevado a la cuarta da uno, j elevado a la cuarta es uno también, menos uno elevado a la cuarta también es uno, y menos j elevado a la cuarta potencia también es uno. Entonces el mismo polinomio lo podemos representar como suma de términos, lo podemos representar como una suma de términos, o lo podemos representar como en el caso anterior a partir de los términos de la serie. Vayamos al caso anterior, vemos que aparece suma de términos. Podemos expresarlo como producto de la distancia de cada número complejo a los ceros, o como la suma de la serie. En el caso de n igual a seis, tendríamos las raíces sextas de la unidad, que estarían separadas, cada una de ellas sesenta grados. Como vemos, están en los vértices de un hexágono regular, y de estas seis raíces de la unidad, tendríamos que evitar la raíz ct igual a uno, que está también en el denominador. Es decir, nos quedaríamos con cinco raíces para un polinomio de grado cinco. El factor de la agrupación uniforme se puede determinar fácilmente a partir de la suma del polinomio, expresado en forma de números complejos, en vez de en términos zeta, en forma de exponenciales. Entonces, aplicando la misma fórmula de antes, de esta serie, obtenemos esta expresión. Y esta expresión, vamos a calcular su módulo, entonces nos interesa sacar este término, factor común, y este término, factor común, cuyo módulo va a ser igual a uno. Y nos queda una expresión más sencilla en el interior, que van a ser la relación entre dos funciones seno. Que podemos calcular más fácilmente, de esta forma, a partir de referirnos al elemento central en vez del elemento extremo. Bien, este es el factor de la agrupación. De esta función, dividido por dos, sería una función seno. El denominador, dividido por dos, sería también otra función seno, que nos da la fórmula final para la agrupación de n antenas situadas a lo largo de una línea. Representando gráficamente estos factores de la agrupación, en este caso para seis antenas, la gráfica sería la que se tiene indicada en la figura, con un máximo que tiene el valor seis, igual al número de antenas, y un número de ceros que coinciden con los ceros que hemos obtenido antes sobre el plano complejo. En el caso de que aumentemos el número de antenas, pasemos por ejemplo tres, cuatro y cinco, se observan dos fenómenos realmente interesantes. El primero es, bueno, que aumenta el ancho de haz, es función del número de antenas, es decir, cuanto más antenas, más directiva es la antena. Cuanto más número de antenas, la agrupación es más directiva, y también, pues evidentemente que va cambiando la posición de los ceros, porque las raíces en cada momento son diferentes. Para seis, siete, ocho, se sigue observando lo mismo. Hay un efecto de variación del ancho de haz, más antenas igual a mayor directividad, menor ancho de haz, y vemos que realmente los lóbulos secundarios no son todos iguales, pero van tendiendo hacia un valor, hacia un valor que vamos a ver que en el límite, más adelante, son aproximadamente trece de vez, pero realmente no es el mismo, o sea, para pocas antenas hay que calcular el valor de forma exacta, porque, a no ser que tengamos muchas antenas, el valor del lóbulo secundario no se estabiliza. Para diez antenas, mayor directividad. Y, bien, concluimos este tema de agrupaciones lineales, donde hemos comprobado que n antenas iguales se pueden escribir como un factor de la agrupación, como un polinomio, podemos calcular sus ceros, y a partir de los ceros podemos pasar a dibujar el diagrama de radiación de una forma sencilla, y observar que, en función del número de antenas, pues aumenta la directividad de la agrupación, se modifican los lóbulos secundarios y la posición de los ceros. Y esto sería todo con respecto a agrupaciones lineales de antenas.